Yo creo que la única manera de seguir adelante es hacer acciones hacia el futuro. Por eso creo que lo mejor es que tome el trabajo de la ONG española. Es una manera de seguir con mis cosas y de marcar una diferencia. ¿Te irás? A ver, Darío, pero también te puedes quedar. Tienes la oportunidad de hacer algo en los negocios de tu padre. Mamá, con lo que pasó yo creo que eso ya no es una opción. Bueno, está bien. Pero también tienes la oportunidad de irte a Nueva York. Yo creo que, no sé, trabajando en la ONU, pues tienes más oportunidad de ayudar a más gente. Que en esa ONG española, además, podrías estar más cerquita de nosotros. Mamá, yo los quiero mucho, tú lo sabes. Pero con todo lo que pasó yo necesito tomar distancia, poner tierra, armarme por medio. ¿Qué es eso? Perdóname, Darío, no sabía que seguías aquí. Es necesario que me recuerden lo que pasó de esta forma. No, Darío. Lo que pasa es que... Bueno, es una carriola que le compramos a Aura y a ti antes de todo lo que pasó. ¿Y qué hace aquí? ¿Por qué no la han sacado? Eso es justo lo que iba a hacer. Se le iba a dar a Gaby para que se la lleve a... ¿Y no crees que es un poco tarde? A ver, Darío, por favor. No, de verdad, es necesario que me recuerden lo que pasó así. Yo estoy tratando de seguir con mis cosas. ¿En qué chingados estabas pensando, Gerardo? ¿Qué vienes a hacer? Me dé la prueba, dé la evidencia de tu intento de asesinato, Roberta. Yo no sabía que seguía aquí. ¿Tú crees? ¿Tú crees que yo le hubiera enseñado esto sabiendo el daño que le puede causar? Pues para no haber querido enseñársela bien que se la restregaste en la cara, Gerardo. No, eres un genio, de veras. No, la genio eres tú. La única genio aquí eres tú. Tú eres la mente macabra detrás del plan en donde murió nuestro nieto, ¿te acuerdas? A ver, ya deja de reprochármelo, Gerardo. Ya te dije que eso fue un accidente. Además, pues tú tampoco estás tan limpio, ¿eh? Porque gracias a la madriza que le propinaron a ese tipo, mi hijo se va a ir del país. Así es que yo también voy a perder a mi hijo. Bueno, pues, yo ya perdí a mi nieto. Considera lo que estamos a mano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdóname, corazón, por irrumpir así en tu intimidad Pero es que te estuve timbrando No me abrías, me preocupé Darío, ¿estás bien? Yo no iba a deshacer de todo, pero no pude Te entiendo muy bien, Darío Pásame eso Hay que deshacerse de las cosas, Darío, por más doloroso que sean Porque si las conservas, pues pueden doler aún más Ya parece que el dolor se vino a vivir a mi vida, mamá Ay, Darío, pues yo tampoco la he tenido nada fácil Pero ¿sabes qué? Yo aprendí a valorar la vida después de un dolor muy grande Hay dos cosas que me han enseñado el dolor Una de ellas es que si no permites que se convierta en tu verdugo Puedes ser un gran maestro Y la otra Es que es mentira eso de que el tiempo cura todas las heridas y esas mamadas, ¿sabes? El tiempo solamente las adormece, las apendeja Pero se puede vivir así Se puede vivir con eso, Darío ¿Sabes? El mejor elixir para ese tipo de penas Es un café ¿Sabes? Las alivia Yo creo que por eso también lo dan en los velorios Toma, te voy a hacer uno ¿Para qué quieres saber más? ¿Cómo que para qué? Ya hablé demasiado Además estoy aquí para vigilarte No para entretenerte ¿Y tú crees que esto me divierte? No quise decir eso Por favor, Mocho Yo necesito entender Cómo mi hermana pudo haberme hecho algo así ¿Qué pasó? ¿Fue cuando descubrió que yo era policía? ¿Fue por eso que te ordenó matarla? No lo sé Necesito saberlo Por favor Si lo mandó matar Es porque tu hermana es una hija de la chingada ¿Sabes cuántos viudos y viudas y huérfanos ha dejado? ¿No? ¿No lo sabes? Ni yo tampoco Ya perdí la cuenta Lo que sí sé Es que tu novio fue uno más en la lista Esa mujer ha destruido una y mil vidas Ha mandado violar niñitas Que ni siquiera a la pubertad han llegado Abre los ojos, Marina Si tu hermana llegó al poder Es porque no tiene sangre en las venas ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Ese mucho Pensé que nada más era un chango con pistola Pero podría irle muy bien en la política Bueno, todavía estás a tiempo de ofrecerle un cargo en tu gabinete Marina está destrozada Creo que es el momento de que suba Muy bien Yo tengo que verla ¡Déjame salir! ¡Déjame! ¡Suéltame, cabrón! ¡Quiero verla! A ver ¿Qué carajos pasó? Quiero ver a René ¿Quieres ver a René? Qué casualidad Ella también quiere verte Está aquí junto, ven Acompáñame No, vecina Eres una cabrona Tú la mataste, estúpida Tú mataste a Cristóbal ¡Me mentiste, me mentiste, me mentiste! ¡Tú no eres mi hermano! ¡Te odio! ¡Me esfuerzo, mí! ¡Nos hermanos siempre pelean! No importa por qué. El peor error de mi vida fue haberte querido encontrar. Marina, tenía que actuar. Querían acabar con la red, con la mansión, con mi vida, con lo único que sé hacer en la vida. Yo descubrí que Cristóbal era policía y estaba por dilatarme. No creí que tú ibas a traicionarme. Y yo tuve que haberlo hecho. Soy una pendeja, una estúpida por haberte querido salvar. Tú no merecías una segunda oportunidad, cabrona. Tú me mentiste, hija de puta. Me mentiste. Tú nunca ibas a renunciar a tu vida por mí. En cambio yo, estúpida, yo estaba dispuesta a entregarme por ti, a dar mi vida por ti mientras tú estabas asesinando al hombre de mi vida, cabrona. Yo no sabía en ese momento lo que significaba ese hombre para ti. Yo no lo sabía. Cállate, cállate. Cállate. Solo quiero que me digas en este momento, mirándome a los ojos, si tú mandaste matar a Cristóbal. Sí, Marina. Fui yo. René, no te autocompadezcas porque la autocompasión es peor que un cáncer, porque ese no tiene cura. Es una pinche víbora, traidora, repugnante. No te pongas melodramática, René. A lo que tú le llamas traidora, yo le llamo ser pragmática. Cuando te llegue tu momento de enfrentarte con tu propia sangre, también te vas a volver melodramática. Bueno, pues espero no ser tan estúpida como tú. René, en donde tú solamente estás viendo traición y todo ese tipo de loqueras que te has hecho en tu cabecita. Es una oportunidad. Es una oportunidad de oro para que tú me muestres tu lealtad. es como... Ay, René, ¿cómo te lo explico? Es para que todo vuelva a la normalidad. ¿A qué te refieres? A que te estoy ofreciendo la gran oportunidad de que me demuestres de qué lado estás, porque tu hermana y tú siempre van a estar en bandos opuestos. Ay, Roberta, ya no sé si lo que viví antes es normal, ¿no? Ya no lo sé. Pues mira, te voy a regalar un poquito de claridad. Y es así de fácil. Si tú matas a Marina, pues vuelves a tu puesto de madrota cinco estrellas. Y yo te ofrezco pues tanto poder como el que ni siquiera puedas imaginar. Si no, pues atente a las consecuencias. René no está considerándolo bien sus ojos. Pues hace rato Marina casi que se adelanta. estuvo a punto de matarse. A ver, Silvio, tu trabajo es cuidar que esa imbécil no se suicide. Sería de pésimo impacto para el rol que le dimos. Ella tiene que morir como la heroína que hemos fabricado a manos de la jefa de la red de trata que ayudó a desmantelar. Tienen que cuidarla como si realmente nos importara su vida. Después de que René la mate, le voy a construir una estatua a la cabrona. ¿Sabes? Entonces sí voy a poder decir en público y sin mentir que su muerte no fue en vano. Hola. Qué pena, yo me estoy yendo, me dijo Gaby que estabas aquí. Sí, quiero hablar con Roberta. No está, ¿te puedo ayudar en algo? Gerardo, ya me dijeron que sí está. No, no te puedo haber hecho eso porque en verdad no está, puedes pasar a buscarla. Necesito hablar con ella. ¿Para qué? No, no es una buena idea. Roberta, después de todo, sí, 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 lo sé, lo sé, justamente por eso que iba a hablar con ella. De verdad, quiero que las cosas, pues, ya queden en paz. Me voy a ir lejos. Después de lo que le pasó a mi papá, pues ya no tiene sentido estar aquí. Quiero, pues, terminar las cosas bien con todos ustedes. Tu papá es un hombre muy valiente. Eso te puedo decir. Y, pues, espérale aquí y yo me tengo que ir. Gracias. Que tengas un buen viaje ahora. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ese margen de ganancia ganará del triple de lo que inviertan. Durán, qué bueno que regresaste. Pásame, siéntame. Hola, Roberta. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dejó entrar? Gerardo, tu marido. Si es que todavía te acuerdas que tienes un marido, porque como solo piensas en ti... Ya. ¿Y a qué viniste? Necesito una razón así específica. Nada más vine a platicar. Y que platiquemos como amigas. Ajá. ¿Qué diablos quieres? Querer, querer... Meterte un tiro. Ya, en serio, en serio. Vengo a agradecerte todo lo que has hecho. Que hayas matado a mi mamá. Que hayas matado a mi bebé. Que me hayas metido en un psiquiátrico. Y que además le has dicho a toda la prensa de este país que yo estaba loca. Ahora, ¿por qué mejor no te vas antes de que yo llame a seguridad? ¿Por qué esta vez no decides tú, Roberta? Decido yo. ¿No sabes cómo te agradezco? El cuentito de la loquita que te acosaba. Porque todo va a cuadrar perfecto. Cuando esto salga en las noticias, va a tener mucha lógica que yo te haya atravesado la cabeza con una o dos o cinco balas. Si tú disparas, César... A ver, aquí no me vas a convencer a mí de nada. Yo sé muy bien a qué me...